¡Aquí es la victoria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cantan! ¡Fuera! ¡Disfrita al cante! ¡Aquí son las abuelas, adentro de batallones! ¡Aplausos! ¡Ale, campeón! 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 ¡Gracias! 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 Y así que siempre, alegrito, yo quiero ganar, una vez más, venimos a estar, vamos, vamos los niños, vamos, vamos a ganar, vamos los niños. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Tú los tres ancianos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Una vez más! ¡Te bendimos acá! Y la alegría de la princesa Pedro Settinas con nuestro Ginch, el Bacador y Chavillos, hoy vamos a levantar y vamos a ganar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!